Hello mis pequeños, bienvenidos una vez más aquí a nuestra pequeña clase de artística. El día de hoy continuaremos con la creación de nuestra maraca. Creo que ya todos la terminaron, ¿cierto? Así que vamos a continuar. Miren cómo quedó la mía. Yo le coloqué sticker, la decoré de esta manera, y le coloqué la vocal A de mi nombre de teacher Angela. Entonces así quedó mi maraca. Y oiga, así suena. Entonces para el día de hoy, todos juntos vamos a probar nuestra maraca. Eso, muy bien, pequeños. Ahora para iniciar vamos con una canción. Vamos a seguir el ritmo de la canción con nuestras maracas. Y ustedes me van a seguir a mí. Atentos, escuchemos. Vamos a seguir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.